Música Cocinamos a fuego lento pollo con tomate cherry y orégano Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Música Vamos a empezar la receta pelando todos los dientes de ajo Cuando ya tengamos todos los dientes de ajo pelados los vamos a trocear Como veis en trocitos muy pero que muy pequeñitos Música El pollo lo vamos a salpimentar, le vamos a poner sal y pimienta negra que si es recién molida como siempre os digo muchísimo mejor Yo estoy utilizando jamoncito de pollo, muslito de pollo pero podéis utilizar la parte que más os guste Ya sea la pechuga o simplemente un pollo troceado Música Ahora lo único que queda es poner todos los ingredientes en nuestra olla de cocción lenta Ponemos el pollo salpimentado, los tomates cherry, los ajitos Música El orégano Música Y una copita de vino blanco con esto será suficiente porque cuando el tomate cherry saque su jugo y el pollo veréis la cantidad de salsa que sale Por supuesto ahora lo que queda es mezclar Música Música Una vez que lo tengamos todo listo tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura alta y 3 horas y media después este es el resultado ¿Veis? Mirad que cantidad de salsa tenemos Música Ya solo queda emplatar y podéis acompañarlo de unas ricas patatas fritas o un arroz blanco Y disfrutaremos de este delicioso pollo Música Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este pollo con tomates cherry y orégano Si te ha gustado mi receta regalame un like Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle la campanita para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información Música Música